Se realizó hoy una jornada de paro de los docentes de todo el país en reclamo al gobierno nacional por la reapertura de las paritarias. La medida de fuerza fue convocada por Cetera y se plegaron los gremios de Río Negro y Neuquén. El acatamiento fue alto afectando todos los niveles educativos. En Neuquén se movilizaron esta mañana y piden que el gobierno los convoque a una nueva mesa salarial para tratar un aumento acorde a la inflación anual. Esto es la continuidad de un plan y una serie de reclamos que tenemos con el gobierno que hasta acá no tienen respuesta y es un reclamo en el marco nacional porque la problemática es la misma, es la misma en el punto que las mesas no se están abriendo en ningún lado de Argentina y el proceso inflacionario ha superado todas las previsiones a principios de año y porque además hay un intento de modificación del sistema o régimen jubilatorio que nos va a afectar al conjunto de la clase trabajadora. En Bariloche los docentes se movilizaron por el centro cívico, aseguraron que la adhesión alcanzó el 90%. El secretario gremial Edgardo Striaini remarcó la necesidad de que se reabra la paritaria. El paro de hoy tiene ejes nacionales y ejes provinciales. Dentro de los ejes nacionales tenemos el primer lugar, el tema de la reapertura de las paritarias en todas las jurisdicciones provinciales. Porque el paro nacional es de Cetera pero le está dando un paraguas a todas las organizaciones de base que tiene Cetera que están solicitando la reapertura de la paritaria para el aumento salarial. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con que no se ha cumplido la paritaria nacional que se firmó en febrero, el gobierno nacional no la está cumpliendo porque no está cumpliendo con determinados programas nacionales que se venían desarrollando desde el gobierno anterior y que se han cerrado, como con el TAR Igualdad, como el tema de los libros de literatura y manuales en las escuelas, como el tema de la implementación de la ley de ESI en el sector educativo. Entonces lo que estamos reclamando desde la Cetera es que se reabran todos esos programas que han sido cerrados y que se había comprometido el gobierno nacional en la paritaria nacional de que los iba a mantener abiertos. Otro de los puntos tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Y el último punto que por ahí es fundamental en el sentido de que va a garantizar el resto de los puntos, es que estamos solicitando un aumento del presupuesto educativo nacional que pase del 6 puntos del Producto Bruto Interno a 10 puntos del Producto Bruto Interno. En Valle Medio, los docentes se concentraron en Chuelechuel, donde se movilizaron y entregaron panfletos. Allí también la adhesión al paro fue muy alta. Sí, viste que la zona de Valle Medio es complicada por la geografía que tiene, así que nos vamos a manejar bastante por teléfono. Pero bueno, yo venía de la zona de Beltrán y recorrí acá a Chuele y sí, está desierto. Uno se da cuenta, tipo 7 de la mañana, 8 menos cuarto de la mañana, que no hay circulación de gente porque todavía las clases no están paradas. Yo tengo un plenario de secretarios generales el día viernes y ahí seguramente estaremos evaluando, no seguramente, vamos a estar evaluando cómo continuamos, porque nosotros nos habíamos comprometido a un congreso en esta semana, pero debido al paro nacional de la setera de hoy, hemos propuesto eso y por eso vamos a plenario de secretarios generales. De ahí saldrán algunas definiciones para ver. En Jacobacci, los docentes realizaron una radio abierta como parte de las actividades y entregaron un petitorio al delegado de educación. Al mismo tiempo, digamos, estamos las 18 seccionales de UNTER movilizándonos con diferentes actividades en cada una de las seccionales. Tenemos escuelas absolutamente cerradas, hay un acatamiento alrededor del 95% en la seccional Jacobacci, que comprende Maquinchao, Comayo y Jacobacci. Hay otras escuelas en las que tenemos un 90% de acatamiento, pero el promedio actual es del 95%. Hay escuelas que todavía les falta, por ejemplo, el tema de la calefacción. Ustedes saben que este año ha sido un año bastante crudo para la región sur y sin embargo hay escuelas donde en los Zoom de los alumnos, donde ellos a veces hasta lo usan para comer y no están en las condiciones normales para que ellos puedan estar ahí. De todas maneras, la mayoría de los directivos están trabajando. No ha habido ninguna escuela, por lo menos de este consejo que se ha cerrado por el paro, así en su totalidad. Estamos a disposición de los docentes que están trabajando. Los supervisores también se encuentran todos trabajando, así que también hemos realizado alguna reunión de trabajo por alguna cuestión específica y bueno, hemos también recibido a la gente del gremio UNTER que vino al consejo escolar para conversar con ellos y decirles que estamos a disposición para cualquier tipo de diálogo que soliciten. En Roca, el titular del gremio UNTER, Mario Floriani, encabezó la marcha por las calles del centro que se inició tras una breve reunión con la coordinadora zonal del Ministerio de Educación. Un alto acatamiento entre el 98 y 100% de acatamiento al paro, una alta adhesión de compañeros y esto se replica a lo largo y ancho de toda la Argentina, este paro nacional docente que marca el malestar, la preocupación y la resistencia de los compañeros docentes ante esta definición política del gobierno de Macri de no abrir la paritaria nacional. Así que lamentamos que siga la definición política de querer confrontar con los trabajadores, hacer querer pagar el ajuste y cargar sobre los trabajadores las malas definiciones políticas sobre el contexto socioeconómico del país. Ya convocamos a un plenario el día 26 para evaluar cómo estamos transitando esta etapa y organizar la marcha federal que como UNTER vamos a participar y seguramente se van a llenar las calles de Plaza de Mayo, digamos, y la 9 de julio con cantidad de trabajadores que estamos resistiendo este tipo de políticas económicas y este modelo que tiende a la privatización y favorecer a los que más tienen, al poder concentrado económico del país y a nivel internacional. Bueno, nosotros hemos sido claros, ya en el 5 de julio definimos en nuestro congreso de la UNTER un 20% sobre lo que ya se otorgó, teniendo en cuenta que la inflación real es otra, la que estima el gobierno, inclusive el mismo gobierno nacional ya salió en el mes de junio a decir que había un 42% interanual y las estadísticas serias están hablando de un 44, un 45% cerrando julio. Así que nos marca una pauta que va a haber que reabrir la paritaria y estar a la disposición de los compañeros docentes y de los demás sectores para, digamos, exigir la reapertura de paritaria. Además del cumplimiento de los acuerdos paritarios y la continuidad de los programas nacionales socioeducativos, rechazan el impuesto a las ganancias y piden que se destine el 10% del Producto Bruto Interno para la Educación. Aseguran que el gobierno nacional va a terminar escuchando a los trabajadores. Hay una escalada de reclamos que van a terminar generando una respuesta al gobierno que debe ser el cambio de un paradigma que hoy se pone del lado del capital y está dejando del lado a los trabajadores. ¿Y cómo se ve esto? Un incremento tremendo de la desocupación, el tarifazo que afecta a las pequeñas y medianas empresas que va a traer como consecuencia mayor desempleo en Argentina, el desatender el régimen jubilatorio transfiriendo de vuelta del ANSES al sistema jubilatorio privado. Bueno, esto evidentemente va a tener cada vez más rechazo social y el gobierno va a tener que escucharlo. Nosotros no tenemos duda de eso. Gracias.